Esperanza lo último que se pierde y eso... Zuling Jerez, perdón Sosa, Pitti Nari es buena esta, a ver Reynjar tiene espacio se enganchó para zurda, a ver que hace el once filtró para Leone que cerquita no vale hacia adentro, quiere Reynjar, corto llega bien por el tres, y que avanza ahora es Gonzalo Di Renzo, sentó para Gonzales, tiene todo el panorama, el diez a la arco, rebotó en su compañero para que moda, la pelota costa apertura para Zuling, lanza lateral, saca a Bocanich, de frente Rinaldi, se anima de zurda el arquero, el arquero randazo, querida por allí Toledo le queda a Leone, pincha bien el peluche y tiene espacio Reynjar, a ver si se anima al arco el once, bien por Centurión, otra vez que quiso que avanza descarga para que venga Di Renzo, se perfila para adentro, centro muy pasado busca bolsico con la cabeza arriba y ahora maneja Llobao, tiene campo verde forrer, corre al haber que hace el poli diagonal de Tolosa, no se animó, si ahora se la da, a ver si llega Tolosa, no primero papaleo, parece que va a buscar la guarda, Nico Tolosa marca dos por Zouto pisa el once, busca un compañero, lo marcan dos lindo taco, solo subriga en centro de primera Llobao, Peralta Llobao, de vuelta pelota para Peralta pinchó el segundo palo no te puedo creer por la derecha Contreras, por adentro Pupido la tiene el 10, atrás lo tiene la Pitinari por el segundo palo dentro la área Reynjar, a ver que hace Elías apoyándose en Lucas Pitinari de vuelta para Leone filtra el pase para Contreras al piso el 7 5 hombres en la barrera y dos a los costaditos uno de cada lado 36 minutos va Pereira al palo larguero, que cerqueta el que recibe a Las Vegas picaba Toledo, no se la dieron, recibe Pistinari de Zurda el 5, entra por aquel costado, en esta ocasión Villagra, le rescata el 20, lo pide afuera Callejo también Pistinari y el pase para Vega la agarró muy abajo y la tira la defensa de Evangelista se ha terminado el partido del árbitro